Presidente, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cuál es la primera reflexión que le genera todo lo que estamos viendo estos días, en especial el día tan cruel que vimos en la jornada de ayer con esos dos atentados? Todo empezó en Afganistán, por lo menos en esa última etapa de estos 20 años, con el atentado de las Torres Gemelas y termina con una evacuación caótica y en medio también de otra matanza. ¿Cuál es la primera reflexión? La primera reflexión es que necesitamos un profundo debate en la comunidad internacional, que debería estar liderado por Naciones Unidas. No podemos olvidar que nuestro sistema de seguridad, conformado después de la Segunda Guerra Mundial, se basó en Naciones Unidas, un consejo de seguridad, en una legalidad internacional. Y creo que debemos devolver a ese centro para abordar las dificilísimas situaciones de conflictos que hay. Esta es la primera reflexión. La segunda es que Occidente debe ser consciente también que, bueno, Europa, Estados Unidos son 700, 800 millones de habitantes. El mundo tiene más de 7.000 millones. Para garantizar un sistema de seguridad colectivo, pues seguramente es necesario contar con todos los actores, precisamente recuperando el espíritu y la filosofía de Naciones Unidas, que es la gran instancia internacional para esa seguridad colectiva. Más allá de eso, lo que hemos vivido en Afganistán necesitará seguramente conocer más datos de qué es lo que ha podido pasar para este final tan tremendo, tan caótico, y sobre todo por la perspectiva que ahora se abre. Creo que ese debate es necesario. Ahora hay una tarea prioritaria que es intentar evacuar y apoyar a todas las personas, que son muchas en Afganistán, que están sometidas a la angustia, a la angustia de un posible régimen que instaure casi un infierno. Bueno, es de valorar, por lo menos yo me he sentido muy reconfortado con la sensibilidad que ha demostrado desde luego el gobierno de España. He sido testigo directo por circunstancias de algunos de los procesos de evacuación y deseo resaltar el compromiso, la sensibilidad y el buen hacer de la ministra de Defensa, de Margarita Robles. Por supuesto, de todos los soldados, de todos los funcionarios allí que se han jugado tanto. Les merecemos ya un reconocimiento y un homenaje de nuestra diplomacia. Y hay que seguir en esa tarea. Lo que más me preocupa en estos momentos es, hoy lo decía el presidente, y hay que multiplicar las posibilidades, los esfuerzos, las acciones políticas, diplomáticas, para lograr evacuar a todas las personas que no se ha podido hacer en esta especie de sprint de angustia que hemos vivido todos, viendo las imágenes de ese aeropuerto de Kabul, que ya forman parte de la memoria y de la historia. Y desde luego creo que en este momento eso es lo más importante. Intentar multiplicar todos los esfuerzos, todas las ayudas, en todos los campos, por todas las vías, para que la gente que quiere abandonar Afganistán e intentar tener un proyecto de vida lo pueda hacer. Luego le preguntaré por el desenlace de estos últimos días, por la manera en la que Estados Unidos ha diseñado ese plan. Pero usted que ha sido presidente del gobierno de España, cuando España ha tenido presencia, ha participado activamente durante estos 20 años en la operación de Afganistán, hablábamos antes, aquello empezó con el atentado del 11 de septiembre, luego han sido 20 años, se calculan que son billones de dólares, miles de muertos. El balance es que la comunidad occidental, Estados Unidos a la cabeza y también todos los que estábamos allí con ellos, nos marchamos después de 20 años con los talibanes de nuevo en el poder y encima parece que rearmados porque hemos huido dejándoles allí un gran arsenal. ¿Hay otro balance que se le ocurra, presidente, que no sea el de un auténtico desastre? El balance es claramente decepcionante. Debo añadir, en todo caso, que nos faltan elementos de juicio para saber qué ha pasado en los últimos años. Hubo un momento en que se produce una negociación con los talibanes de Estados Unidos y con la participación de algunas organizaciones no gubernamentales en favor de un acuerdo de paz y que ciertamente ha desembocado en esta situación. Hay una reflexión de fondo muy clara que se constata con Afganistán y con otras latitudes. Teóricamente, Afganistán, se intervino Afganistán, por cierto, quiero recordar, con el acuerdo de Naciones Unidas, respetando la legalidad internacional, esto es una singularidad que a veces se olvida, como defensa ante, en efecto, el ataque a las Torres Gemelas y los brutales atentados de Nueva York. A partir de ahí, se demuestra que se puede intervenir un país en latitudes muy lejanas, con culturas muy diferentes, pero se demuestra también, como hemos visto en otros escenarios, que es prácticamente imposible construir un modelo político, un modelo social, al menos con el método que se ha utilizado, al menos con el método de la intervención, un modelo político que se pueda asemejar a los modelos políticos democráticos que defendemos. Esta es una reflexión de fondo. Seguramente, bueno, hay personas que no la quieren hacer o no la van a hacer, pero tenemos que hacerla. Tenemos que hacerla porque, en efecto, resulta insólito casi pensar que 20 años después, los talibanes fueron derrotados, se invierte mucho dinero, se forma un ejército, pero en determinados ámbitos culturales, por las razones que sean, religiosas, históricas, sociológicas, la intervención extranjera con ese objetivo, en teoría lo hable, de poner una democracia en marcha, al modelo liberal, pues una y otra vez no logra sus objetivos. Y esto, en fin, merece una reflexión. Yo creo, sinceramente, que Europa, la Unión Europea, la OTAN, por supuesto, que era quien dirigió y quien asumió en su día la operación de Afganistán, necesitan una reconsideración y una reforma a fondo para abordar y para establecer, en este siglo XXI, ese modelo global de seguridad. Esto es lo que más me preocupa y veo que ese debate en torno, por ejemplo, a la OTAN no se ha abierto, no se ha abierto. Es un debate necesario hace tiempo y no se ha abierto. Yo creo que tanto la OTAN como la Unión Europea, especialmente la Unión Europea, deberían de volver a poner el eje, el eje de la seguridad colectiva y de la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y contra el radicalismo en el seno de Naciones Unidas. Aquí hubo una quiebra en el papel de Naciones Unidas, que fue la intervención en Irak y todo lo que ha acarreado. No nos olvidemos que hay un Afganistán antes de Irak y un Afganistán después de Irak, porque Irak provocó toda una serie de movimientos de radicalismo al final de la aparición del ISIS o del Estado Islámico, que obligó a muchos actores occidentales a dedicar muchos esfuerzos en la lucha contra el ISIS, seguramente dejando a un lado Afganistán en ese momento. Y por tanto, bueno, esa es mi reflexión. Hay que hacer una profunda reflexión y una reforma de nuestro sistema de seguridad colectivo. Y el eje ha de ser Naciones Unidas y no puede ser un sistema de seguridad colectivo que solo sea impulsado, protagonizado por Europa y Estados Unidos. Insisto, esto no es factible en un mundo de más de 7.000 millones con los países que representamos 700, 800 millones de habitantes. Me salen varias preguntas de algunas de las reflexiones que estoy apuntando aquí, que está usted diciendo. Una de las primeras, dice usted, el objetivo con el que se entró en Afganistán era poner en pie, en buena medida, un sistema equiparable a los que vivimos nosotros, a los que tenemos aquí en Occidente. Sin embargo, el presidente Biden ha reconocido estos días que ese no era el objetivo. No sé si usted también considera que Estados Unidos se ha quitado la máscara y ha reconocido que no fue Afganistán preocupado por los derechos humanos ni las libertades de los afganos, que se fue allí por otra cosa. Bueno, la verdad es que, en fin, siento que el presidente Biden ha tenido unos días dificilísimos. Diría que casi imposibles, porque es muy difícil explicar a la opinión pública americana y a la opinión pública mundial, que la primera potencia militar del mundo tiene que salir de esta forma, de un país como Afganistán después de 20 años y que los talibanes vuelven al poder. Esto, en términos históricos, insisto, en términos históricos va a ser una página decisiva para el futuro geopolítico global. Va a ser una página decisiva. ¿Por qué? Porque esto indica que algún problema muy serio tiene Estados Unidos. Algún problema muy serio, que en mi opinión no viene de ahora, sino que viene ya arrastrado por los últimos tiempos. Y ahora estamos escuchando los argumentos que se pueden hacer, que yo entiendo que Estados Unidos en estos momentos se agarre a cualquier argumento, pero seguramente tampoco ha habido en la sociedad americana el debate suficiente. Es decir, hemos visto que Estados Unidos en los últimos años, muy de la mano del presidente Trump, empezó con ese discurso de repliegue, de American First, de no nos vamos a ocupar del mundo, que otros se garantice su seguridad. Ya hemos puesto suficiente esfuerzo, vamos a hablar claro, suficientes soldados, a veces suficientes, un número elevado de muertos, que también, en fin, deberíamos de recordar que Afganistán ha supuesto más de 100.000 víctimas mortales en todo el conflicto que hemos vivido. Eso es lo que para mí pesa más. Pesa más porque cuando se hace un esfuerzo, que siempre es difícil de intervención militar, que va a llevar a un conflicto, obviamente, hay muchas vidas humanas que se sacrifican, que se van a sacrificar, pero esperamos un resultado positivo, cuando el resultado es el que es, la reflexión ha de ser más crítica. Yo creo que Estados Unidos tiene ese debate interno, tiene ese debate interno. Es un debate, quizá, de un país que siendo la primera potencia del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, vive ahora una situación de decir, bueno, quizá ya no somos tan potencia como antes y se mueve en un dilema y en una contradicción. Quieren seguir siendo, pero a la vez no quieren hacer una acción exterior. Y, por tanto, creo que este es el resultado de esa, si me permite, de esa evolución crítica que vive la sociedad americana en términos políticos. Lo hemos visto con el asalto al Capitolio. El asalto al Capitolio no es un hecho aislado. Es producto de todo un problema que vive políticamente Estados Unidos y que tiene que ver con su pérdida de liderazgo absoluto en el mundo, su pérdida de liderazgo, de ese liderazgo absoluto que tuvo la Segunda Guerra Mundial y que seguramente deberá asumir que siendo eso como es, a pesar de una gran potencia, de 350 millones de habitantes, el mundo tiene más de 7.000 millones. Presidente, esta es la confesión que ha hecho Biden estos días, que según su punto de vista Estados Unidos no ha estado 20 años en Afganistán para velar por los derechos de los afganos, sino por el 11-S y en buena medida también para luchar contra los talibanes. Usted como presidente de una de las potencias extranjeras que ha estado allí, que ha tenido presencia en Afganistán durante mucho tiempo, ¿cómo explicaría para qué ha estado España, en qué ha consistido la participación de España en Afganistán? ¿Para qué fue España a Afganistán? Ya sabemos, según boca en boca de su presidente, según palabras de su presidente, que Estados Unidos, al parecer, no fue para instaurar un régimen democrático ni para velar por los derechos de los afganos. ¿España para qué fue? Bueno, pues en cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Fíjese que esto es muy importante. Me sorprende además que en el debate que estamos teniendo sobre Afganistán no se recuerde este hecho. Por unanimidad, si no recuerdo mal. Exactamente. Es que es la última intervención militar importante que ha tenido ese gran consenso en Naciones Unidas. Bueno, también la de Libia, pero era otra naturaleza de intervención, porque era la intervención para proteger a la población, que ha sido fruto de una resolución muy extraordinaria en Naciones Unidas. El objetivo era, claro, era erradicar las bolsas y el apoyo al terrorismo, que había sido obviamente el origen del atentado a las Torres Gemelas, y abrir una expectativa de derechos humanos, de libertades a un país como Afganistán. Eso está en las resoluciones de Naciones Unidas. Recuerdo que en mi periodo envié algún número de efectivo significativo para procesos electorales en Afganistán y que se había conformado un gobierno, luego el gobierno pudo ser, en fin, más o menos capaz de llevar la situación, que se ha estado formando un ejército, y no ha funcionado, no ha funcionado. Hay que decirlo con toda contundencia y con toda claridad, y seguramente es pronto, prematuro, a mí me, en fin, debo decir que me sorprende que haya afirmaciones ya tan contundentes de por qué ha fracasado. Debemos de analizarlo. Pero desde luego, detrás de todo, me da la impresión que está de fondo, de fondo está, esa concepción global de la seguridad que tenemos, o que debemos tener, ¿no? El papel de Naciones Unidas, y en estos momentos los problemas de liderazgo que Estados Unidos tiene y los problemas internos que como país Estados Unidos tiene. España ha colaborado en lo que fue el proyecto Afganistán, que no ha resultado. Nuestros soldados tuvimos un número significativo de pérdida de vidas humanas, pero fíjese en estos días que hemos hecho esta tarea, insisto, donde creo que el gobierno de España ha demostrado una gran sensibilidad, por el esfuerzo que ha hecho en muy pocos días, se ha conseguido traer a muchas personas, algunas de las cuales están vinculadas, obviamente, a lo que España hizo, en el ámbito de la cooperación, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la igualdad de género. Muchos de las personas que van a estar con nosotros estaban haciendo esa tarea, al lado de España, con España, apoyados por España. Y me preocupa extraordinariamente que hay muchos, muchos, muchos afganos, y afganas sobre todo, que han estado intentando hacer de su país un país de libertades, un país de derechos humanos, un país de igualdad de género, y que ahora están atrapados en esa terrible situación. Por tanto, creo que el esfuerzo de solidaridad que España ha hecho, más allá del resultado, que obviamente el resultado, en fin, nosotros éramos una parte relativamente menor en el proceso de Afganistán, Estados Unidos tenía un liderazgo absoluto, luego la OTAN, pues debe ser evaluado, evaluado para que sirva de elección, y también reconocido a las muchas personas que han hecho esfuerzos en ese país tan difícil, tan lejano, que tiene una historia, por cierto, tan singular, en cuanto a intervenciones militares, que al final, pues acaban fracasadas con todo lo que ha sido cualquier intervención exterior. Tocó durante su mandato que empezase el repliegue de las tropas españolas, creo recordar que usted dio la orden de que empezase ese repliegue de nuestros soldados desplegados en Afganistán. Se escuchan estos días algunos análisis a buena pluma de que igual ha sido pronto para marcharse, de que las tropas internacionales tendrían que haber permanecido más tiempo en Afganistán. Yo tampoco sé hasta cuándo se puede mantener una ocupación de un país sin Edie. Después de haber tomado usted decisiones sobre la retirada de tropas y de ver cómo ha terminado todo, no sé, ¿cree que algo se debería haber hecho diferente en cuanto a la permanencia en Afganistán? Sin duda. Bueno, hay una cosa, la más importante, bueno, uno puede decidir retirar las tropas porque está convencido que, pienso en Estados Unidos sobre todo, está convencido que el país puede caminar por sí mismo, la nueva administración, el nuevo ejército, se hace un pacto con los talibanes, pero, claro, la retirada, la retirada debería de tener, haber tenido la garantía de poder salir bien, de poder salir bien y de que pudieran salir todos aquellos que necesitan salir o que quieren salir. Este es el punto, creo, que más crítico, sin duda alguna, de todo el proceso de Afganistán. Es decir, bien, ya es, sin duda alguna, un revés importante que, 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 al final, por la vía de los hechos y seguramente porque ningún país puede estar permanentemente con una intervención en otro país, pero, bueno, al menos, al menos, el que el final hubiera sido un final, bueno, algo razonable, algo razonable, pues eso hubiera sido creo que un deseo por todos y, por tanto, tenemos una doble, una doble, una mayor responsabilidad, lo expreso así, por supuesto, Estados Unidos, por supuesto, la OTAN, también España, tenemos una doble responsabilidad, una mayor responsabilidad con las personas que, sin duda alguna, están allí, pasándolo mal, quieren salir y ahora, una vez que, en fin, la acción directa, esta acción express que se ha podido articular en una evacuación de más de 100.000 personas que es realmente muy, muy llamativo, bueno, hay que abrir todas las vías políticas, diplomáticas, para que podamos dar esa esperanza a esas personas. Hablaba usted de la necesidad de que la comunidad internacional, la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, aborden una profunda reflexión sobre qué hacer a partir de ahora, cómo liderar, digamos, la geopolítica y cómo tomar decisiones, la he querido entender implicando a más actores internacionales. ¿Ese debate, a su juicio, presidente, debe pasar por un menor peso de Estados Unidos como potencia en clara decadencia a nivel internacional? Mi opinión debe pasar por Naciones Unidas. Fíjese que la comunidad internacional al final de la Segunda Guerra Mundial para diseñar un sistema de paz que luego ha sido de paz, de lucha por los derechos humanos, de objetivos del desarrollo sostenible, que es Naciones Unidas, diseñó un consejo de seguridad, diseñó una carta de San Francisco, tiene todo un acopio de resoluciones, todo un método y si no fortalecemos el sistema de Naciones Unidas, vamos a debilitar la seguridad, vamos a debilitar la lucha contra el terrorismo y vamos a debilitar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Esta es mi clarísima reflexión. cuando Naciones Unidas está más fuerte, la seguridad colectiva es mayor, la política de la diplomática se impone y se avanza en la lucha contra la pobreza y contra la miseria. En definitiva, es construir una comunidad política internacional. Es muy probable que para muchos países occidentales esa comunidad política solo puede ser de sistemas políticos que sean de nuestra forma, de las llamadas democracias liberales que por supuesto defendemos y en las que creemos, pero eso no es suficiente, está demostrado, no es suficiente, no es eficaz y por tanto debemos devolver a ese sistema. Fíjese que en todo el proceso de la guerra fría incluso, bueno, el Consejo de Seguridad era decisivo, era decisivo y ahí estaba la Unión Soviética y ahí estaba Estados Unidos que eran dos rivales, quizá los dos rivales más impresionantes que hemos tenido durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, lo que no quiere decir que no tengamos otro escenario. Me preocupa extraordinariamente, me preocupa extraordinariamente que sabiendo este escenario, a mí me gustaría que no hubiera tantos países que están o digamos que siguen posiciones radicales en el ámbito del islamismo, por supuesto, a todos nos gustaría, pero objetivamente no es así y tenemos que trabajar con esos hechos y preguntarnos si a veces el efecto que se busca no tiene una especie de rebote porque es evidente y la historia nos demuestra que las intervenciones extranjeras casi nunca salen bien, casi nunca salen bien. En ese sentido, presidente, y yendo al caso más reciente que nos ocupa ahora, por ejemplo, se está debatiendo mucho si la comunidad internacional debe mantener una interlocución o no con el gobierno talibán. Lo que pasa es que parece que es un debate más público que realista porque en la práctica ya se han publicado informaciones incluso que hablan de que el gobierno de los Estados Unidos ha pedido la colaboración de los talibanes para llevar a alguno de sus ciudadanos hasta el aeropuerto. Es decir, en la práctica esa interlocución ya se está produciendo. El otro día se escandalizaba mucho bueno a alguna gente en público después de que Josep Borrell creo que fue el primero que lo comentó pues plantease la cuestión de que va a resultar inevitable a partir de ahora que Estados Unidos la Unión Europea la comunidad internacional en su conjunto establezcan una conexión con los talibanes. ¿Usted también lo ve así? Hay un hecho evidente y es que para ese objetivo humanitario de defensa de los derechos humanos que la primera defensa de los derechos humanos es el derecho a la vida y a la libertad y para cuajar y lograr ese objetivo en el Afganistán que se está diseñando debemos de agotar todas las vías políticas y diplomáticas. Esto es lo que me parece evidente y todos somos conscientes de cómo es el régimen talibán todos somos conscientes de que van a tener sus necesidades evidentemente políticas económicas sociales y que hay en el contexto de esa región muchos países que pueden actuar ¿para qué? Para que sigan saliendo de allí personas que están o pueden estar amenazadas o pueden sufrir o no quieren bajo ningún concepto vivir bajo un régimen talibán. Habrá que hacer política y no porque sin duda alguna lo otro sería un abandono por unos teóricos principios de no diálogo que luego en la práctica como usted bien dice y apunta no se cumple porque todo el mundo sabe perfectamente que si ahora han podido salir aviones y personas de Kabul es porque los talibán han aceptado esa situación y eso se ha hablado y eso se ha negociado evidentemente creo que nadie descubre nadie descubre nada afirmando eso por tanto yo soy partidario por supuesto soy partidario conozco casos conozco casos de personas trabajadores que no han podido salir trabajadores por los derechos humanos que cualquier persona que sabe su historia o que sepa su historia y que reciba comunicaciones de ellos se siente concernido comprometido sensible a decir bueno que podemos hacer lo que sea se puede hacer para que eso se cumpla para que esas personas puedan hacer y por tanto debemos de afrontar esa tarea humanitaria la tarea humanitaria como bien saben los cooperantes y los defensores de derechos humanos a veces tiene que sobreponerse a las circunstancias y a los hechos políticos me ha apuntado aquí una reflexión que ha hecho usted hace unos minutos decía que hay un Afganistán antes de Irak y otro después de Irak ¿cree que sin la guerra de Irak hubiesen salido mejor las cosas en Afganistán? yo creo que la guerra de Irak complicó muchísimo la situación primero porque fue sin mandato de Naciones Unidas segundo porque se demostró que era una intervención donde las razones arguidas no existían y a la postre acabó dando lugar al nacimiento del Daesh o del Estado Islámico que ha tenido que ha sido un factor de desestabilización absoluta en todo Oriente Medio de desestabilización absoluta como bien sabemos y que ha obligado a muchísimos nuevos movimientos hombre nadie puede hacer un repaso hacia atrás y asegurar un resultado yo diría que este es un factor que ha contribuido negativamente pero más allá de eso mi reflexión de las razones es la dificultad objetiva la imposibilidad al día de hoy de a través de una intervención militar como se ha demostrado en culturas tan distantes con una influencia religiosa como es el Islam radical en muchos terrenos poder llevar a cabo un proceso de conformar sociedades similares a las nuestras desde luego este método este método ya sabemos que no funciona porque no cumple sus objetivos y por tanto pues hay que replantearlo hemos intentado hemos intentado perdón hemos escuchado en los últimos días a la oposición en un intento de ridiculizar el no a la guerra de Irak y la gestión de su gobierno con la retirada de las tropas de Irak intentando hacer un paralelismo con la situación en Afganistán ¿qué le parece? me ha sorprendido porque estamos hablando de Afganistán y yo quiero recordar me ha sorprendido escuchar al señor Casado porque hay cosas que hay que conocer sobre todo cuando eres líder de la oposición y la primera de ellas es que el partido socialista yo lo lideraba apoyó siempre la intervención en Afganistán apoyó al presidente Aznar porque era un mandato de Naciones Unidas obviamente y fuimos coherentes hemos sido coherentes con esa posición más allá de los resultados y obviamente no apoyamos la intervención en Irak porque se hizo sin contar con el aval de Naciones Unidas y además en este caso con razones que eran absolutamente inciertas y por tanto la verdad es que creo que viendo a nuestros soldados viendo a nuestros diplomáticos viendo a la gente sufriendo en el aeropuerto de Kabul esas imágenes que todos tenemos grabadas creo que todas las fuerzas políticas sean de oposición de gobierno deben de estar a la altura de las circunstancias apoyando las oposiciones seguro que en todos los países europeos donde ha tenido que haber un proceso de evacuación que por cierto quiero insistir donde el gobierno ha actuado con gran sensibilidad y eficacia deben de estar apoyando deben estar apoyando precisamente precisamente porque no podemos debilitar la acción de intentar lograr que el máximo número de personas puedan ser evacuadas pero bueno creo que esto tiene una importancia menor seguramente pues las reflexiones del PP sobre esta materia no van a producir en fin un impacto en la opinión pública internacional y en la comunidad política internacional sobre esa sobre esa operación yo creo que se puede discutir evidentemente el papel de España en Afganistán el papel de la comunidad internacional en Afganistán el desastre absoluto que ha supuesto la operación como balance de estos 20 años y el desastre absoluto de los últimos días de evacuación pero seguramente será poco debatible el papel o la operación el dispositivo que ha desplegado la Unión Europea en su conjunto y en particular en el gobierno español las Fuerzas Armadas Españolas sobre el terreno yo no sé si también le sorprende que aquellos que tienen todo el día el ejército y la bandera y España en la boca en este caso sin embargo no se les haya no se les haya escuchado reivindicar el papel de las Fuerzas Armadas y también quería preguntarle usted personalmente que sé que bueno como ha contado hace unos minutos ha tenido información directa también sobre ese operativo pues como lo como lo evalúa he sido presidente del gobierno y sé lo que son estas circunstancias esta era extraordinariamente difícil y desde luego el gobierno el gobierno de España el Ministerio de Defensa el Ministerio de Exteriores han actuado con gran sensibilidad esto me interesa resaltarlo porque sé que han peleado han peleado por incorporar en nuestros aviones al mayor número de personas en el menor tiempo posible sabiendo que las circunstancias allí estaban realmente difícil y bueno lo hemos visto en las imágenes a nuestros soldados arriesgándose indicando a los afganos por donde tenían que llegar bueno a mí sinceramente yo debo decir que me ha conmovido me ha conmovido me ha impactado extraordinariamente y deseo que la sociedad española reconozca a los servidores públicos tengo constancia como le decía hace un momento de algún caso sé que han sido noches enteras de trabajar directamente desde el Ministerio de Defensa por ejemplo y no puedo dejar de resaltarlo en fin creo que una de las cosas que nos hace mejores como personas es reconocer el esfuerzo y el mérito de los demás he visto a Margarita Robles tan implicada que me siento muy orgulloso a nuestros soldados y ojalá podamos seguir con esta tarea y de verdad valoremos el país que tenemos valoremos este esfuerzo de solidaridad tengo la convicción de que todos los afganos que van a llegar a nuestro país van a ser acogidos con solidaridad que va a haber apoyo de la población pensemos en un segundo lo que es decidir toda una familia que se viene venirse sin nada sin el idioma sin dinero sin amigos sin posibilidades sin nada dejar todo atrás y venirse para acá familias que se han dividido que se han roto que unos han podido venir y otros no han podido venir y creo que si queremos elevar nuestra altura moral que debe ser el objetivo de cada uno de nosotros y de un país pongamos ahora la atención en esas personas pensemos en los que están allí sufriendo y hagamos todo lo posible que se pueden hacer cosas porque puedan salir y también sirve para valorar por supuesto que tenemos dentro de lo que es la comunidad internacional uno de esos países en los que la solidaridad y la libertad están como factores como valores dominantes y una y una última una última reflexión presidente a veces es verdad que es necesario un poco de perspectiva para hacer juicios de valor rotundo pero tiene la sensación de que por todo lo que hemos comentado del papel de Estados Unidos de la comunidad internacional del fracaso estrepitoso de un proyecto en el que se ha implicado lo que hasta ahora conocíamos como comunidad internacional tiene la sensación de que lo de Afganistán puede suponer un antes y un después en la comunidad internacional en las reglas del juego si no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda estoy convencido que los especialistas en geopolítica y los historiadores estarán ya empezando sus primeras reflexiones ¿es posible tener una seguridad colectiva que deseamos sin la implicación de la inmensa mayoría de los países y del sistema de Naciones Unidas? y dos ¿es posible transferir es posible llevar a países con otras culturas tan diferentes radicalmente diferentes desde fuera los valores demoliberales a través de intervenciones militares esos son los dos grandes temas que nos harán seguramente replantear muchas cosas tenemos un problema no obstante que es que podemos que es lógicamente cómo Estados Unidos defina la salida de esta situación en su mirada al mundo cómo la defina si la define como una retirada más y introvertirse más como país será un problema grave si ojalá Estados Unidos abriera la perspectiva abriera su capacidad de liderazgo y dijera vamos a contar con la inmensa mayoría de la comunidad internacional con Naciones Unidas para conformar una comunidad política internacional estable sólida en el espíritu de Naciones Unidas aplicada a este mundo global en el que vivimos donde hay culturas tan diferentes civilizaciones tan distintas hechos tan tan diversos a los que no nos podemos acercar exclusivamente con nuestros esquemas por muy superiores que los consideremos de modelo político no nos podemos acercar con nuestros esquemas sin más es una simplificación por tanto pues proyectos como la Alianza de Civilizaciones cobran su sentido proyectos como la reforma de Naciones Unidas cobran su sentido proyectos como la recuperación del multilateralismo adquieren un valor imperioso necesario e imperioso como curiosidad su primera decisión como presidente del gobierno o una de las primeras fue retirar nuestras tropas de la guerra de Irak sin tener absolutamente nada que ver ni en el fondo ni en la forma la guerra de Irak con la de Ajanizán usted tuvo alguna vez la tentación de retirar también nuestras tropas de Ajanizán puedo confesar que no no tuve la tentación pero sí tuve dudas sobre el resultado final de la acción en Afganistán tuve dudas en muchas ocasiones porque por esa reflexión que antes hice es decir lo difícil que es desde fuerzas extranjeras con culturas tan diferentes cambiar un país con una cultura ancestral con una religión con mi idioma tan distinto con un modo de entender la vida y la realidad yo visité Afganistán un par de veces y salí muy impactado me pareció un país árido un país triste me pareció un país que tenía una especie de destino de maldición recuerdo que tuve alguna entrevista con líderes locales que estaban allí se me quedó muy impactado las condiciones eran personas de 40 y pocos años parecía que tenían 70 o más es decir ese es el país que tengo un país marcado por la desgracia ese es el país que tengo en el recuerdo en la memoria y desde luego tuve mis dudas no la tentación porque habíamos adquirido un compromiso pero mis dudas internas sobre cómo iba a salir aquello si las tuve en varias ocasiones ¿y recuerda el día más duro relacionado con Afganistán de su mandato? Sí, claro el accidente de un helicóptero del Cúbar que costó la vida a soldados muy jóvenes no era mi mandato pero también recuerdo estaba era líder de la oposición el Yacolec 42 y también lo recuerdo con dolor y cualquier tuve algunos otros algunos otros atentados tuvimos algunos otros atentados que costó la vida a soldados por supuesto están ahí es una huella por eso le hacía antes la reflexión lo que más te deprime lo que más te deprime lo que más te hace intentar cambiar la reflexión el método de aproximación intelectual es decir bueno más de 100.000 personas muertas en Afganistán en estos 20 años para este final es decir y yo en fin he tenido que afrontar situaciones difíciles pero cada vez que hemos logrado salvar vidas eso no tiene no tiene valor comparable con nada cada vez que se pierden vidas tan inútilmente muchas veces te deja una cicatriz una cicatriz una herida moral política y social y quizá bueno es imprescindible volver a este tipo de reflexiones muy bien presidente pues me quedo con dos reflexiones de las cosas que usted ha comentado en primer lugar hay que hacer las cosas de otra manera y en segundo lugar hay que inventarse unas nuevas reglas del juego de acuerdo ojalá ojalá seamos capaces en este después de 20 años de este siglo que sin duda alguna empezó no no sería muy largo desarrollar la tesis que sostengo pero el atentado de las Torres Gemelas que ahora recordamos mucho como consecuencia de lo de Afganistán marcó extraordinariamente el inicio del siglo en lo que pudo ser el destino desde luego de estos 20 años y seguramente de más décadas por delante porque Estados Unidos reaccionó como la gran potencia a la que habían dañado en su corazón en sus entrañas siendo la primera potencia del mundo reaccionó y todo eso nos ha llevado a una serie de hechos por eso pienso tantas veces decir bueno no podemos mostrar al terrorismo no le podemos dar consecuencias políticas no le podemos dar lo hemos debatido muchas veces efecto político pero fíjese que lo tiene fíjese que lo tiene lamentablemente lo tiene lo tuvo desde luego extraordinario el atentado a las Torres Gemelas y el dolor que sufrió la sociedad americana bueno esta es la reflexión que exige mucha serenidad exigiría un liderazgo creo que en estos momentos de Europa y de Estados Unidos de una nueva mirada una nueva mirada al mundo que debemos de construir para la seguridad y el multilateralismo en el siglo XXI presidente muchísimas gracias por atendernos muchísimas gracias a vosotros y suerte del trabajo gracias es un placer este rato de verdad y suerte